El protector solar Sondark Kids y Sondark Adultos con protección solar SPF 60 nutre y protege tu piel. Encuéntralos también en sachets, en puntos naturistas, droguerías y... La vuelta a Colombia ha llegado al departamento del Valle del Cauca con una etapa entre las ciudades de Cartago y Jumbo con 178 kilómetros de distancia. Con una mañana bastante oscura, por momentos apareció la lluvia, una jornada en terreno plano en su mayoría y muy rápida. Desde un principio se intentaron varias fugas, sin embargo el equipo del Stroman Campañolo que lleva al líder de la carrera Aristóbulo Cala iba al frente del lote principal. Hay que decir que los pedalistas obviamente sienten el cansancio luego de una etapa tan dura como la del día anterior. Vemos a José Serpa de Supergiros que fue protagonista y estuvo varios kilómetros por delante del lote, pero no se permitió la escapada sabiendo que eres un ciclista bastante peligroso, esto a cuantos los que querían ganar la etapa. Estuvimos en el carro del Medellín Éxito Bavaria, acompañando un rato y allí venía Eduardo Estrada, que hace un trabajo bastante interesante como varios ciclistas en diferentes equipos y es llevar la hidratación para sus compañeros. Luego de varios kilómetros se hizo la fuga del día con 12 pedalistas, mayoría del Tolima y del Orgullo Paisa. Estos dos ciclistas llegaron a tener más de dos minutos de diferencia sobre el lote principal que marcaba el paso por el equipo de Supergiros. Allí estaban entonces ellos trabajando para no darle tanta larga a esta fuga. Rápidamente voy a nombrarlo Royson Oyola, también estaba Alejandro Serna, Juan Diego Hoyos, Jefferson Vargas, Diego Quintero, Rafael Montiel, Ebe Rivera, Javier Betancourt, Cayetano Sarmiento, José Ángel Bernal. Esos son los ciclistas que estaban al frente de la competencia. A medida que van pasando los kilómetros, de nuevo se puso oscuro el cielo y apareció la lluvia. Los hombres que dirige Lufo Supergiros seguían con un paso bastante rápido llevando al lote principal porque no querían dejar ir la fuga. ¿Y eso por qué? Porque Supergiros pues tiene sede en el departamento del Valle y querían ser protagonistas. De nuevo vamos con la fuga que iba trabajando muy ordenadamente, sobre todo los hombres del Orgullo Paisa y del Tolima eran los que más colocaban un paso fuerte tratando de llegar al sitio de meta. recordemos que Jumbo está muy cerca de la ciudad de Cali. El grupo aceleró y a pocos kilómetros de la meta le dio alcance a la fuga y hubo llegada masiva donde se impuso el más rápido de esta vuelta. Se llama Nelson Soto del equipo Coldeporte Zenú Claro quien ya había ganado una etapa en la competencia. Vamos al podio en el parque principal de Jumbo. Ahí está Nelson Nelson Soto del equipo Coldeporte Zenú Claro y luego el líder de la carrera. La clasificación general no tuvo cambios. Aristóbulo Cala del equipo Strongman Campagnolo sigue vestido de amarillo. Y este sábado tendremos una jornada entre Palmira y la ciudad de Dos Quebradas en Riseralta. Nelson Soto felicitaciones por esta etapa. Bueno, sí, muy contento. Agradecerle a todos mis compañeros de equipo, a Dios por el gran trabajo del día de hoy. Dedicarle este triunfo a todos nuestros patrocinadores, la doctora Clara Luz Roldán, Coldeporte Zenú Claro, Seguridad en Línea, Área Metropolitana. Un saludo a Don Gustavo, a toda mi familia y dedicarle este triunfo a todas las personas que nos siguen. Aristóbulo, felicitaciones por mantener este liderato. Bueno, Fabio, la verdad muy contento, muy feliz de seguir siendo el líder de la Vuelta a Colombia. Quiero enviar un saludo muy especial en nombre de mi equipo de bicicletas de Strongman y bueno, la verdad me siento muy contento por pertenecer al equipo que tengo. Hoy de verdad que me sentí demasiado protegido por todos mis compañeros y bueno, gracias a Dios al final pudimos mantener la camisa amarilla. El carnaval del pollo, el pollo tradicional del Tolima. Nunca perderás el tiempo que pases sobre la bici. Avanzamos con cada pedalada. No importa cuál, no importa dónde, no importa por qué montes, lo que importa es que montes.